Tú, sabor y miel Tú, huella en mi alcohada Más de lo que no sé Yo, de mal no me he ido Por la vida, buscándote Yo, de mal no me he ido Para el camino que piso me lleva hacia él Ninguno de mis cinco sentidos se olvida después En el amor que hago yo Y me dedico a siempre conmigo Yo, de mal no me he ido No es ni un juego de niños Estar con nosotros No es ni un juego de niños 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 Si esto es algo de mi Siempre creí que los celos Eran un cuento Y fue negativo Con más cabeza Sin control Y el miedo de nada decir Mío, este hombre es mío Ando y espero mío, mío, mío Para siempre mío Y en él siempre es mío Con un cartero mío, mío, mío Este hombre es mío Soy una regola de cero, dispuesta a luchar En tal vez de aprender lo que quiero, morir o matar La vida no vale nada, cuando al final vaya Matando sueños en tu corazón Sé que sueño feliz Si un día no dije que me liviera a mí Mío, este hombre es mío Ando y espero mío, mío, mío Ahora siempre es mío Mi tele es el que eso es mío Con un cartero mío, mío, mío Es el hombre Que la mirada en el mundo no separará Que la mirada en el mundo no separará Mío, ese hombre es mío Mío, ese hombre es mío Y que yo sé que es mío Ahora te creo mío, 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 mío Que siempre es mío